Hola mis niñas y mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo primeras impresiones de estos dos productos, chicas, como lo vieron en el título. Les voy a hacer las primeras impresiones, chicas, son primeras impresiones y se las voy a hacer porque de verdad me encantó este producto. Porque ya saben que cuando algo me gusta muchísimo, hacía primeras impresiones, literal, les hago el video. Para que ustedes sepan porque ya viene en la próxima campaña, pero no quiere decir, chicas, que el producto sea 100% confiable o sea 100% muy bueno. Porque me ha sucedido, chicas, me ha pasado mucho que muchos productos al principio son excelentes, son muy buenos, pero ya a mitad del camino empiezan a fallarme. Por eso les digo, chicas, son primeras impresiones. Por favor, esperen a que yo haga la reseña en sí. Ahorita, como les digo, chicas, lo he estado utilizando desde que me llegó el lunes, martes, miércoles, jueves, pues una semana ya utilizándolo, chicas. Y la verdad me ha impresionado mucho, por eso es que ya estoy haciendo este video. Pero necesito que sí se suscriban, chicas, para que no se pierdan en sí la reseña y al final del producto. Porque a veces, pues muchas no ven los productos terminados o cosméticos terminados y es ahí donde les doy la información. Pero mejor prefiero hacerlo ya así, de esta manera. Bueno, chicas, me estuve comprando unas cositas el día de mi cumpleaños que me dieron un regalito ahí mis hermanos. Me estuve comprando algunas cositas. No he podido subir ese video porque me urgen más las reseñas de lanzamientos. Cuando terminemos esto, empezamos con los videos de compritas porque tengo muchos videos de compras, ¿eh, mis niñas? Y sé que a ustedes les encantan esos videos. Y bueno, no me gustó esta banda, chicas, porque siento que no sé, como que no me veo bien. Pero bueno, el chiste es que sujete todo para que no salgan esos cabellitos y puedas maquillarte bien. No te estés estorbando a la hora de maquillarte o al aplicar cualquier cosa. Ese es el chiste, ¿no? Que luzca bonito, ¿no? Porque yo, bueno, quisiera que se vea lindo, pero siento como que no sé, no sé. Pero en fin, ok, mis niñas. Bueno, vamos a empezar a platicar sobre este. Como les digo, chicas, estas son las primeras impresiones. No son en sí la reseña. No les voy a leer ingredientes, no les voy a leer modo de uso, nada. Simplemente platicarles cómo me fue con este producto. Ya terminando también estos videos, subo la reseña en sí de la crema que estoy utilizando de vitamina A, chicas, que, oh por Dios, me ha dejado sorprendida. Espérenme, se las traigo. Esto es lo que he estado utilizando, chicas, y la verdad es que mi rostro está muy agradecido. Ya más tarde estaré subiendo esta reseña, chicas, porque muchas me lo pidieron en Facebook. Bueno, mis niñas, vamos a empezar con el gel limpiador, chicas. Este es el gel limpiador facial. Después de desmaquillarme y todo eso, siempre quedan residuos, siempre, siempre quedan residuos. Por eso es muy importante lavarte el rostro, no solamente desmaquillarte. Yo hace mucho tiempo, chicas, cuando recién inicié YouTube, por eso de verdad les agradezco, mis niñas, que a pesar de los videos que yo hacía, que, o sea, no sabía hacer nada, a pesar de eso, ustedes estaban acá, mis niñas, apoyándome, mirando mis videos. Mis niñas, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas mil gracias, porque, en serio, o sea, yo ni siquiera podía dar consejos, ni darles un buen tip, nada. Y aún así están aquí mis niñas, muchísimas gracias, chicas. Ahorita siento que, la verdad, ya aprendí muchísimo. Por ejemplo, en cuanto cuidado de rostro, yo lo único que hacía era desmaquillarme, usar una toallita desmaquillante, así con alcohol, y listo. No, chicas, ahora sí entendí que hay que cuidarse el rostro, porque después sí, de verdad, toma factura, todo eso, y empiezas a notar líneas de expresión y cosas así que no te agradan, como manchas, conforme la edad, obvio, también. Bien, entonces, no, mis niñas, sí, hay que cuidarse. Y es muy importante lavarse bien el rostro. Yo utilizo los jabones de Arabella, que sí son muy buenos. Cada quien tiene su función, son muy buenos. No voy a decir que no, pero ya no los voy a repetir, chicas, por el solo hecho de que, de verdad, cuando me entre un poquito en el ojo, es inevitable, como se los he dicho, que te suele entrar un poquito en los ojos. Arde terrible, chicas, y mis ojos de por sí se maltratan muy fácil, por cualquier cosa, inmediatamente se empiezan a poner muy mal. Entonces, no, ya no vuelvo a comprarlos jamás. Todos los que tengo ahí me los estoy terminando, que todavía tengo un buen, porque sí compré bastantes. Todavía tengo 10 jabones ahí, nuevecitos, imagínense. Pensé que iba a ser frío, chicas, porque ahí en Tehuacal estaba lloviendo, pero a mares, y aquí está haciendo calor, chicas. Está el sol y siento calor, y no traje mi pequeño clima. Y no quiero poner el ventilador, bueno. Entonces, ahora que descubrí este gel limpiador, chicas, no lo cambio por nada. Me ha fascinado, me ha encantado este limpiador, chicas, me quedo con él. Incluso, lo voy a volver a repetir. Ahora que me termine este, chicas, yo voy a volver a pedir otro, porque quedé fascinada con este gel limpiador, chicas. De verdad, no te va a irritar nada, te va a súper mega limpiar todo perfectamente bien. Lo amé, chicas, lo amé. Bueno, primero que nada, tiene un aroma riquísimo, obvio, a la Hello Kitty, al perfume rosita de la Hello Kitty. Tiene ese aroma, cuando tú estás aplicando, huele delicioso, huele riquísimo, chicas. Ese aroma del perfume de la Hello Kitty huele delicioso, en primer lugar. Segundo punto, chicas, es muy, pero muy suavecito, sutil, que se siente el jaboncito, como va penetrando en la piel, limpiando. Y es tan, pero tan cómodo y tan suave, tan delicado, tan sutil. Para una piel muy sensible, súper mega recomendable. Felicisísimo, chicas, de verdad, se los mega recomiendo para pieles sensibles, para pieles que se irritan muy fácilmente, o que no soportan cualquier jabón, porque les arde, les quema, les lo que sea. Excelente para ese tipo de piel, chicas. Y bueno, otro, el tercer punto, chicas. Me fascinó, que qué barbaridad. O sea, a pesar de que es tan sutil para limpiarte, creería uno, pues no hace limpieza. Porque, pues es tan suave, creería uno. Pero no, no, mis niñas. Es increíblemente potente para limpiar el rostro, quitarte todos los residuos y sentir en verdad, chicas, tu rostro limpio, limpio, totalmente limpio. En este momento, pues yo tengo el rostro limpio, acabando de utilizar este producto, chicas. Y de verdad, de verdad, o sea, todos los residuos, nada de residuos. Como sí lo dejan los jabones de arabella, chicas. Sí, siempre, a pesar del jabón, me dejan residuos. ¿Por qué creen que compré el cepillo ese? Porque, como les digo, siempre quedan residuos. Chicas, con este no hay necesidad de comprarte el cepillo ni usar cepillo. Solo el gel, chicas, porque te limpia perfectamente bien. Cuarto punto, chicas. Me encantó cómo me deja el rostro. O sea, de hecho, desde que tú te estás lavando, estás sintiendo con el agüita, estás sintiendo cómo se siente liso, liso el rostro, liso, chicas. En verdad. Quinto punto, ya para finalizar, cuando tú te estás secando, sientes tu rostro impecablemente limpio, terso, suave, oliendo rico. Y de verdad, chicas, que les hace aquí un ajuste. Les hace aquí como si fuese un... Es un ligero tensor, chicas. Precioso, divino. Se ve y se siente. No nada más se mira, sino que también se siente. O no nada más se siente, sino que se mira. En cambio, muchos productos de Arabella, chicas, la verdad que muchas, muchas cremas o productos de Arabella tienen efecto lifting o efecto tensor que solamente se siente, más no se ve. En este caso, chicas, este se nota y se siente. Me encantó. Me encantó, en verdad. Yo no creo que esto me vaya... No sé cómo que a mitad de camino me vaya a decepcionar. Sinceramente, no creo. Tiene... Contiene 100 gramos, chicas. Es excelente. Está maravilloso, de verdad. Tiene un precio de 80 pesos. Creo me costó ya... Chicas, vale la pena. O sea, vale la pena a eso de los jabones que te cuestan 50 pesos. Y que, sinceramente, pues no. Sí se te va a acabar rápido porque es un gel que... Y yo, pues bueno, lo utilizo mañana y noche porque yo me baño dos veces al día. Entonces, en la mañana cuando me baño, pues lo utilizo. Y en la noche cuando me baño, lo vuelvo a utilizar. Entonces, se me va a acabar pronto. Eso sí. Bueno, vamos a continuar con lo que es el gel. Y este sí me lo voy a estar aplicando de una vez. ¡Ah! ¡Ah! Una cosa. Una cosita que le podría... Por ejemplo, lo que sí es que sí reseca mucho la piel. Tanto el gel limpiador como el gel hidratante. Sí reseca en el rostro, ¿eh, chicas? De una vez se los digo. ¿Por qué? Porque yo soy piel súper grasa, chicas. O sea, extremadamente grasa. Y siendo yo tan grasa, mi piel está muy seca. Absorbió toda, toda la grasa. O sea, que esto para pieles grasas va a quedar muy bien. Si eres de piel seca... ¡Uy, no! Ahí sí vas a sentir como que... Ese sí, ese punto es muy importante, chicas. Si eres de piel seca, pues imagínate. O sea, si de por sí tu piel es seca y todavía te aplicas algo que te absorba más, ¿no? Ahí sí va a haber problema porque vas a sentir demasiada sequedad. Y pues obvio es incómodo. Si yo, que soy piel grasa, la verdad, sí siento como que me absorbió todo. Pues no quiero imaginar las que tiene la piel es muy seca, chicas. Así es que ese sí, ese punto es muy, muy importante, chicas. La verdad, yo eso sí sentí. Eso sí noté a primeras impresiones, como se los digo. Pero bueno, chicas, no sé ustedes si quieran experimentarlo. O quizás, como les digo, probablemente, pues a mí así me sucedió. A pesar de que sea yo piel grasa, probablemente a ustedes no. O sea, les paso el dato, ¿sí? El gel, lo mismo, chicas, huele delicioso, huele riquísimo el gel. Es un gelecito muy cómodo, que no se siente para nada pegajoso, incómodo, que se sienta pesado para nada. En cambio, chicas, aquí no estamos haciendo una comparativa ni nada de eso. Antes de que salga algún comentario y algo. Pero yo siempre les he hablado con la sinceridad, chicas. Y no es porque ahorita le esté echando, y para no decir groserías, Arabella. Pero no, chicas, yo siempre he sido sincera. Cuando un producto es muy bueno de Arabella, yo les digo, chicas, esto es muchísimo mejor que el de Fuller. Como, por ejemplo, los bálsamos son muchísimo mejor los bálsamos de Arabella que los de Fuller. Definitivamente, los tratamientos para uñas son muchísimo mejor los de Arabella que los de Fuller. Siempre les vengo diciendo la verdad, chicas, no vayan a decir por ahí. Lo que pasa es que ahorita estoy haciendo una comparativa, porque he probado los gel de Arabella. Por ejemplo, el de Thalía, o sea, no sentí nada. El de Colágeno, el otro gel, que yo digo que es lo mismo, nada más le cambiaron el nombre a Thalía. No, chicas, eso es súper incómodo. La verdad, se siente pegajoso. Es un gel que pareciera hasta gel para cabello, o sea, para nada, para nada. Se siente horrible, se siente horrible. Y este no se siente para nada. Es muy rápido de absorber, es muy rápido. Si se dieron cuenta, lo apliqué. Me encanta eso, que deje esa elasticidad. Eso me encanta también, chicas. Fabuloso. Deja el rostro igual. Se ve liso, chicas. Bueno, no sé ustedes, pero yo la verdad lo veo liso a como me veía. Yo hace unos días, chicas, yo sí he notado la diferencia. Hagan de cuenta que ya hice el dúo. Tengo mi paquete oficial, chicas. Es un paquete que a mí me ha encantado para mi rostro y que me he dado cuenta que a pesar de que no lo estoy utilizando estos días, porque quise dejar descansar mi rostro una semana para poder probar estos, chicas, y aún así mi rostro está igualito con o sin este tratamiento. Así es que sí es de los buenos, no como en Arabella, porque las cremas de Arabella, por ejemplo, el de Rosa Mosqueta, me encanta cómo me deja. Se ve precioso, pero dejas de usarlo, dejas un momento, dejas un día solamente de usarlo inmediatamente tu rostro otra vez así. No tiene caso, chicas, porque hagan de cuenta me hace recordar y me hace pensar en esa película que creo que se llamaba Gatuela, en donde hay una señora loca que inventó una crema de juventud, no sé si ya la vieron, pero que pues ahora sí que con tal de que ella le esté en compra y compra y compra, siempre esa crema, esa crema tú dejas de usarla e inmediatamente se te empieza horrible a cuartear el rostro. Entonces todo el mundo obsesionado con esa crema, comprando, comprando, comprando para que usarla y ya otra vez te quedas así. Y pues obviamente por el hecho de ella no perderlo, seguir siendo potencia. Entonces eso me hace pensar, chicas, con las cremas de Arabella, eso me hace pensar que tienes que usarla, 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 usarla para que pues te funcione, si no, no. Niñas, pues bueno, chicas, mi opinión final es que el gel también, también te llega a resecar, eh, también te llega a resecar el rostro, pero para mí es espectacular porque mi rostro es demasiado graso, chicas, y de verdad, ahorita yo, yo, yo siento mi piel bien, así se quita, está haciendo calor, chicas, está el sol tremendo ahorita, está haciendo el sol brutal, de verdad que se siente el bochorno, como les digo ahorita, como no traje mi clima, pero mi rostro está seco, seco, y eso me gusta, porque créanme que de verdad que incómodo es el rostro así graso para mí, para mí, que yo estoy así como traumada ya con ese tema, ¿no? Ya se está nublando. Bueno, mis niñas, en conclusión, me encantó, me fascinó, este dúo es precioso, es perfecto, lo que voy a estar repitiendo, chicas, será el gel, este sí lo voy a repetir, este no, porque, o sea, siento que este hace el mismo trabajo, o sea, hace el mismo trabajo, te deja el rostro así, liso, liso el gel, y lo mismo, el gel limpiador y lo mismo el gel hidratante, entonces yo me pienso quedar con el gel, la crema y el suero, así, perfecto. Ok, mis niñas, y nos estamos viendo en la reseña en sí, chicas, que será ya dentro de un mes que yo esté utilizando un mes, ya saben que le doy un mes o un poquito más le doy, de hecho, este tratamiento le di dos meses, chicas, le tuve que dar ya dos meses para que ustedes tengan más información, entonces este ya pasando el mesecito, entonces yo ya les hago la reseña y les platico todo, todo, ok, reseña completa, dándoles toda la información y diciéndoles pues cómo me fue yendo, ok, nos vemos en ese video, suscríbanse y dejen like, chicas, para que pues les esté avisando YouTube, bye.